1.500 estudiantes de secundaria de la zona urbana y rural de Mazatlán recibieron un apoyo económico de 400 pesos como parte del programa de apoyo al seguimiento estudiantil que ejecuta el Instituto Municipal de la Juventud. Luis Arnulfo Vargas Montes, director de INJU, dijo que ese apoyo corresponde únicamente al mes de septiembre y se otorga con la finalidad de ayudar en la economía familiar, preferentemente que las y los jóvenes lo destinen para transportarse hacia la escuela. El programa de apoyo al seguimiento estudiantil, las famosas becas PROACE, en esta ocasión estamos beneficiando a 1.500 jóvenes de la zona urbana y rural de todo el municipio a quienes se les está haciendo la entrega de 400 pesos, que son los correspondientes, como ya lo dije, al mes de septiembre. Es un apoyo destinado para la educación, para la continuidad y sobre todo para que también que represente un apoyo muy importante a la economía familiar que estarán recibiendo directamente también en aproximadamente 15 comunidades de la zona rural y pues hoy el pago lo estamos realizando aquí para la zona urbana. El funcionario municipal precisó que actualmente ya se tiene el padrón conformado, pero en enero nuevamente lo renovarán a través de la próxima convocatoria. En esta ocasión la entrega se realizó en la cancha Martiniano Carvajal.